Que pasara muy cercano a la tierra en unas horas de A14, 2012 de transmisiones de la NASA y se ve claramente el paso del cometa, lo están siguiendo desde Australia, ahí dice, desde Gingin en el observatorio de Australia y ese es el cometa. Gracias. Hoy es sábado 13, 16 de febrero, está este objeto ahí en la nube saliendo o entrando, ahí está más abajo, ahí, está bien alto, saben tomar más agua, pensar mejor, también ayuda, voy a hacer máximo cercamente, ahorita que están las nubes de referencia. Bueno, es como digital, 70, voy a bajar un poquito más, voy a tratar de poner el tripié, ya saben, tomar solo agua si pueden, tenemos que elevar la vibración. Sigue, voy a acercarle, voy a arreglarle un poco y voy a hacer el acercamiento. muy despacio. Veo otros brillos, pero por estar grabando este, no veo los demás. Así. Trato de señalarlo con los ojos y no lo ubico por estar grabándolo. Creo que se metió ese nube. Creo que está por ahí, no sé, ya no vi por estar buscándolo acá en tiempo real. A ver, voy a dejar un rato de la nube. A ver si se ve. Ahí va uno en esa nube. Ahí está. Voy a hacer un enfoque más cerca. Vamos a enfocarlo a ver qué más hace. Debe. Por ahí está, si brilla, a ver si se lo ve. Ahí está. Cien con 40, 50 y ahí está. Cien con 60. Voy a retirar un poco el zoom para ver si se graba. Más nítidos Ahí está, se va a acercar una nube que está más abajo Ya saben, tomar más agua Si pueden tomar solo agua, solo agua Compartan con la gente Díganles que solo agua hay que tomar Le voy a dejar un poquito para ver la forma ahí Antes de que se meta la nube, le voy a hacer más acercamiento Ya saben comer más fresco también Frutas, verduras Fruto seco, sobre todo ahorita en invierno Cacahuates, almendras Y bueno, vibremos más alto Las cosas son Y puedes mejorar y minimizar muchas cosas Sigue ese objeto ahí muy brilloso Lo voy a hacer en un alejamiento Y a ver si se acerca hacia donde está la luna El objeto está por aquí Voy a dejar la toma abierta para ver un poquito como pasa entre las nubes Hasta por esta nube Y brillando bastante Y así se desvanecieron unas nubes por el viento que hace Fuerte Y este objeto sigue ahí quieto Las que estaban ahí, claro Publicen el video en sus redes sociales Para que la gente escuche Que tomar solo agua Hagan un esfuerzo Y verán la diferencia Ya se fue Ya no está Desapareció Como usualmente ocurre en todos los videos Cuando quiero hacer algo Más claro Voy Y ya no está Gracias. 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 Gracias.